hola amigas y amigas hermosas estoy muy feliz por estar otra vez con ustedes en un nuevo vídeo bienvenidos y bueno hoy estamos aquí en reino animal ya ven que el sábado fuimos a una excursión a teotihuacán y despuesito nos fuimos aquí a reino animal les muestro un poquito miren la entrada general están 310 pesos estacionamiento 100 pesos y si compras un pase anual te sale en 799 conviene más aquí estamos de verdad estaba haciendo un frío pero un frío en teotihuacán no se sentía tanto pero después empezó a hacer mucho frío pero pues bueno ya estábamos ahí aquí nos podíamos tomar una foto y después se las enseño claro que sí con mucho gusto y aquí estamos nos teníamos que reunir en grupos y pasaba un grupo después el otro nada más que pues bueno nos esparcíamos de repente como que no íbamos bien juntitos ahí va el maestro de mi hijo y bueno la verdad está mi padre hay híjole obviamente muchos animales y bueno pues vamos a dar un recorrido aquí nos hicieron llevábamos un guía que nos iba diciendo qué es lo que estábamos viendo y todo eso yo no vi ningún show aquí está el horario de shows pero yo no vi porque al final al final si había iba a haber uno pero nosotros nos fuimos por otro lado y ya no lo vimos ya estábamos casi en la salida y bueno entonces vamos a recorrer un poquito de aquí de reino animal la verdad está muy bien para los niños bueno aquí les dejo este vídeo espero que les guste y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Más bien. Te quiero agradecer que lo hayas visto hasta el final. Recuerda que te lo grabé con mucho cariño. Y bueno. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho que Dios te bendiga. Suscríbete por favor a mi canal si no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Bye.